amigos amigas notición de madrugada amigos alerta sale vídeo que descubren todo lo que ha hecho en cuestión de cómo llegaron a tener sus títulos Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán si ya se le ve descubierto prácticamente todo a Xochitl Galvez en cuestión de su titulación pues nos quedamos cortos no era lo total te vamos a mostrar un vídeo donde pues lo está tumbando a Kenia López Rabadán y a Xochitl Galvez en esta cuestión de que dicen que una es ingeniera y la otra no sé qué sea pero amigos pudieron haber comprado su título así es que vamos a entrar con esta información y amigos le cae el karma total inmediato prácticamente a Xochitl Galvez en un mercado de la Miguel Hidalgo donde había sido ella regente o delegada ahora alcalde se les llaman pues le lanzaron de todo amigos y un limón le pegó en un ojo a la gelatina amigos llamado urgente del presidente de la república hoy martes a todos los legisladores de Morena a Palacio Nacional vamos a entrar en materia amigos y es que pues en redes sociales así como en medios de comunicación amigos no para la cuestión del debate no para la cuestión de querer quemar al presidente de la república pero algunos políticos como Kenia López Rabadán que nada más avientan su veneno por la boca con una lengua viperina pues no tienen ninguna base sólida y quedan en ridículo fíjense acá lo que dice cuando tu mamá te pide en chinga la boleta de calificaciones so pena de ponerte una madrina pero tú haciéndote todito wey eso es lo que le pasó a Kenia López Rabadán vamos a ver esto para el tercer debate será ella misma o a que asesor le va a hacer caso si la van a confundir porque pues que raro no o sea este para el primer debate dijo es que me confundieron y me daban muchos consejos distintos y híjole si eso es para el debate presidencial en este dijo ya no voy a escuchar a nadie voy a hacer lo que yo quiera eso es lo que yo te voy a decir a que asesor y en lo que y en lo que Xochitl y y Kenia ahorita comentaron pues dónde está el proyecto de nación dónde está dónde está el proyecto de nación de Xochitl claro cuál es su propuesta porque ahorita dijo todo lo que le criticó a Claudia Sheiman todo dónde está el proyecto Xochitl rompió tres veces las reglas o se interrumpió sacó material que estaba prohibido llevar al debate y además ¿Quién fijo esas reglas? los representantes junto con la comisión temporal ¿Deben de ser los representantes o tendría que ser un INE fuerte el que fije las reglas? No pues es un INE pero nosotros tenemos que estar de acuerdo también pues para que sea un debate donde los candidatos buscan de la mejor manera O sea estar de acuerdo pero no fijar las reglas La mayoría el 90% el 80% de las reglas Y pues se quedó buscando los papelitos no tenía absolutamente nada amigos y es que Xochitl Galvez cada vez se pone el oso en el cuello para hundirse más trae un ladrillo pesadísimo en los pies amigos o podría ser una roca gigantesca ya con todo lo que ha Construido en su vida lo del grupo inmobiliario lo de las empresas junto con sus hijos su esposo conflicto de interés con estas empresas con gobiernos anteriores Que dice esos empresas son chingonas eso es lo que dice ella así se justifica no imagínense nada más Imagínensela como presidente de la república Pues su hermana sería la de yo creo seguridad nacional junto con cabeza de vaca ya lo propuesto no Su hijo posiblemente el de gobernación imagínense agarrar patines al ejército a la guardia nacional no sé Qué es lo que harían y aparte de que mintió su hijo supuestamente después del vídeo que vimos lamentable Pues se presentó al instituto nacional electoral como parte de su familia y hubiera sido todo normal Ahí estar como parte de su familia pero no se presentó como parte de su equipo donde su credencial dice Pues que tiene un cargo todavía en su equipo de campaña como coordinador de jóvenes imagínense a dónde llega las mentiras de esta familia Si es de familia no no es nada más Xochitl Galvez y fíjense para que no quede duda Aquí está el debate en la acreditación del segundo debate coordinador de jóvenes es familiar de Xochitl Galvez Y aparte pues el tema de la trampa que hace Xochitl Galvez que le ha ido a hacer trampa ahí Con el chicharo que le pusieron a Xochitl Galvez el apuntador que le pusieron Por cierto un amigo Mario Alberto Pinzón le mando un saludo hasta allá a Xochitl Galvez que posteó en su Facebook Dijo yo trabajé más de 30 años en televisión y si ese es el cable de un chicharo Y nuestro compañero Mario Alberto Pinzón lo sabe porque era camarógrafo y le ponía este tipo de aparatos a los conductores Allá en Xochitl Galvez Entonces imagínense hasta dónde llega esta familia que no nada más ha escondido Lo de las empresas, lo que es su familia y no es que lo escondan ellos se dan a conocer tal cual La hija, la hija por ejemplo, el esposo, su hijo Juan Pablo, las empresas chuecas que tiene Conflicto de intereses no nada más con otros empresarios a través del gobierno Con el mismo gobierno se da cuenta del presidente y le tumban los negocios Su título dice yo soy ingeniero, ingeniero de qué no, ni de siquiera de palabra porque yo creo que no saben lo que significa ser un ingeniero Fíjense lo que le sacan en video y lo voy a poner acá antes de ver el video Esto que vemos aquí es lo siguiente Estas son amigos las cédulas o el registro de cédulas, vamos a verlo fíjense El registro de cédulas profesionales de la CEP En donde se da a conocer criterios de cómo consiguieron su cédula prácticamente Y el número de cédula que tiene Kenia López Rabadán por ejemplo Licenciatura en Derecho Licenciatura en Derecho Año de expedición 2010 Pero Kenia López Rabadán no es una jovencita Si se le nota en la edad Y dice que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México Tipo de la licenciatura C1 Luego el de Xochitl Galvez Que dice que vendió gelatinas Que se vino a Iztapalapa Que vendía no sé qué cosas para salir adelante Y vamos a ver su registro Berta Xochitl Galvez Ruiz Mujer, licenciatura en Ingeniería en Computación Ha dicho que ella lo sacó con una especie de presentación de un trabajo También muy curioso el asunto En el 2010 Y la misma universidad Ahora la pregunta ¿En qué sexenio estaban en ese tiempo? Pues en el sexenio del Borolas Xochitl Galvez se dice ingeniera Desde hace ya tiempo atrás Desde el sexenio de Vicente Fox Quesada Entonces ¿Qué pasó ahí? Si lo tienen hasta el 2010 Lo expiden hasta el 2010 Pues miren Les voy a presentar este video Que explica Lo que pudo haber sucedido O lo que realmente podría estar detrás de esto Alerta Te traigo un datísimo De las titulaciones de Xochitl Galvez Y de Kenia López Rabadán Xochitl Galvez Ruiz Y Kenia López Rabadán Se titulan en el 2010 Por la Universidad Autónoma de México Pero como que las cuentas no me cuadran Ni tampoco los datos públicos Chécate este dato Xochitl Galvez Ruiz Llega a la Ciudad de México A los 18 años de edad Lo que quiere decir es que Cuando entra a la Universidad Autónoma de México Tiene que ser cuenta 81 U 82 U Y haciendo cuentas que la ingeniería Dura 5 años Tendría que ser generación 86 87 Y cuando mucho 88 Y bueno aquí les presento el dato De cuando se tituló Xochitl Galvez Ruiz Así que si las matemáticas no me engañan Tardó 23 años en titularse Entonces todos esos fans Todos esos Conservadores que se burlaban Que Andrés Manuel López Obrador Tardó 14 años ¿Tienen algo que decir a esto? Y bueno pues ahora Kenia López Rabadán Que dice que se tituló De la Universidad Autónoma Metropolitana Porque así aparecen Sus datos públicos Resulta que ella nace en 1974 Entonces cuando entra a la universidad Más o menos termina en el 96 La licenciatura Ella tendría que ser cuenta 96 U Porque su título no dice Universidad Metropolitana Su título dice Universidad Autónoma de México Pero resulta que ella también Ella también se titula en el 2010 ¿Coincidencias? Híjole amigos Esto no es coincidencias Se titularon en el 2010 las 2 ¿Hasta dónde llega la mentira? ¿Hasta dónde llega esta situación? ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos No lo sabemos Pero amigos Las cosas aquí no paran Miren Hace unas horas Pues Marco Cortés Le exigía prácticamente A Jorge Álvarez Maínez Declinara por Xochitl Gálvez Hoy te puedo decir Que vemos con claridad Quién es la opción Y yo le hago un respetuoso llamado Al candidato del partido Movimiento Ciudadano Que ya se sume con Xochitl O que se baje de la contienda Porque estuvo claro Que nada tiene ahí que hacer Para que la gente Concentre su atención Eso es lo que decía Marco Cortés Igual a Alejandro Moreno Exigiéndole a Jorge Álvarez En un gobierno autoritario Que ataca brutalmente A los medios Al poder judicial A quien piensa distinto Yo creo que por amor a México Lo que debería de hacer Jorge Álvarez Maínez Es declinar por una candidatura Hacer un bloque opositor Verdaderamente Que tenga vergüenza Para hacerlo Porque estos Eso es lo que dice Marco Cortés Alejandro Moreno Y las caras Pues lo dicen Todo En absoluto La realidad De lo que Estamos viendo aquí Es lo que está sucediendo Los amigos Jorge Álvarez Maínez Les contestó Mi respuesta Para Alito Moreno Y Marco Cortés Dice Uno Si el bien mayor Es de derrotar a Morena La única opción Que hoy puede Hacerlo Es la nuestra Ustedes Sepultaron al PRIAN Son los sepultoreros Obviamente Y se apoderaron De esos partidos Dos Si quieren declinar Por mí Podrían aceptar Siempre y cuando Renuncien a ser Dirigentes A sus pluris Podría aceptar Jorge Álvarez Maínez Dice Siempre y cuando Renuncien a sus dirigentes A sus pluris Tremendo Voladón Amigos Y amigos Xochitl Galvez Salió a presumir Que está a 5 puntos De la autora Claude Dicemos 5 o 7 puntos Dice que En dos semanas Le va a dar la vuelta Eso lo dijo Joaquín López Dóriga En una entrevista Y la realidad Es otra Si una persona Dice Que es aceptada Por el público Por el pueblo Y que ya le está dando La vuelta A su contrincante Es porque La ciudadanía La quiere La está apoyando Pero veamos Pero veamos la realidad Porque Que creen Le aventaron De todo Y le tocó Un limonazo No la pudieron Cubrir Sus guaruras Y le tocó Un limonazo Vamos a ver esto Y le tocó 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 ¡Sakin, sakin! le tocó el limonazo y no le quedó otra cosa más que aguantar vean ahí voló el limón y sopas en el mero clayo el tino de quien le puso el limón amigos así le fue a la señora karma inmediato y es que si escuchamos le estaban gritando pero la mayoría le estaba aquí gritando afuera y viva claudia no arriba claudia esto es lo que realmente esperan la señora en cualquier lugar donde se para a diferencia claudia shema que quiso pasarse listo con joaquín lópez dóriga y pues la verdad es que le contestó muy bien la doctora anoche porque nunca miraste a las ocho y antes porque era muy incómodo voltear a la derecha y también a la izquierda no no era más fácil mirar a la izquierda ella te hablaba de descalificaba con de narco candidata y tú le decías la candidata del prián no sí bueno y corrupta también ella te podría decir pruébamelo no ayer lo probé y lo probé en el debate anterior imagínense nada más algo que la que la señora gelatina no ha podido hacer con la doctora claudia shema no probar los dichos pero bien los mexicanos amigos en diferentes partes del mundo están mostrando su apoyo su poder su músculo mi nombre es roberto pérez soy ciudadano del estado de chiapas y hoy he ejercido mi derecho al voto desde el extranjero llevo más de 13 años viviendo en el estado de virginia y por supuesto he decidido que me siga gobernando durante los próximos seis años la cuarta transformación que sería la presidencia de la república la doctora claudia shema pardo por la gobernatura del estado de chiapas óscar eduardo ramírez aguilar y por supuesto por las senadurías va por el partido moreno viva méxico viva méxico viva méxico y que viva la cuarta transformación sigamos haciendo patria viva méxico viva claudia mi nombre es roberto pérez híjole hasta se en china el corazón amigos nuestros paisanos allá en el extranjero les mandamos fuertísimo abrazo pues amigos miren estas son las estadísticas no las que presenta xochitl claudia un 66 por ciento yo me atrevería a decir que rozando el 70 por ciento y pues jorge álvarez maines podría haber subido y xochitl pues desesperada ahí cayó por eso cortés y moreno están rogándole a álvarez maines amigos pues amigos el tema de telemundo que reclama derechos de autor amigos de la transmisión el segundo debate a los youtubers telemundo y en mi visión amigos que se están adueñando de la señal yo subí un tweet ahí lo voy a mostrar vamos a ponerlo acá en donde puse el ejemplo también de como 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 telemundo y univisión me han requerido prácticamente pues bajar mis vídeos no o sea o quitar mis vídeos porque si son derechos de autor de 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 ellos entonces en qué cabeza cabe son llamados de aquí al instituto nacional electoral y amigos fíjense un llamado que está haciendo el presidente de la república y laura brugues aquella que también es odiadora del presidente de la república dice mañana después de la sesión de diputados de morena fueron citados a palacio nacional abogado las siguientes condiciones es decir un llamado al presidente de la república recuerden que hay reformas que se llevar a cabo y las que se puedan antes de que se vaya el presidente de la república y dice no podrán ingresar con teléfono celular la entrada será por la calle moneda deberán llevar credencial que los acredite como legislador es legisladora utilizar los estacionamientos públicos aledaños ya que no habrá estacionamiento disponible y no será posible estacionarse en el exterior de palacio nacional presentarse sin acompañantes pues es una reunión que se llevará a cabo y que pues nada más y nada menos que diputados estarán ahí presentes la jucopo envió la comisión de puntos constitucionales un informe sobre estatus de las iniciativas enviadas ojo a la cámara de diputados por el presidente y el tiempo si mañana ojo mañana que lo suelen dice nacho mier que siempre hay posibilidad de un periodo extraordinario una vez teniendo el proceso de dictaminación así es como lo está anunciando la coordinación política a la comisión de puntos constitucionales que es donde están que presentar el informe mañana vamos a tener y también la reserva que creo que ya se termina pero en diciembre justamente hablar un acuerdo para que todas las iniciativas que no estén dictaminadas pues ya sé no pero seguramente habrá dictamen habrá dictamen eso sí ¿de cuántas de dos o de tres? yo creo que de las dieciocho ¿para mañana? ¿perdón? para mañana yo espero que pueda ser en los próximos días pero espero ¿pero que podrán tener este... hay siempre la posibilidad de un extraordinario siempre habrá la posibilidad de un extraordinario una vez que se tiene el proceso de dictaminación ya creo que ya lo subió a las redes la comisión de puntos constitucionales los proyectos de dictamen ya están en el... ¿cuántos días? dieciocho dieciocho y... y... y recupera y recupera son tan fáciles días de ahorrán y de salario mínimo en relación de la jornada pero también incorporan más de... setenta ciento cuarenta iniciativas que había presentado en el mismo sentido diputadas y diputados todas están incluidas también oiga y de las más de cinco mil iniciativas que hay pendientes ¿de cuánto se tiene dictamen? ¿cuántas estiman que estén pasando? ay no lo sé pero mañana seguramente tendremos un informe ¿entro yo ya nada? ¿qué temas? a eso sí, permítanme que me uso porque es un acuerdo de la Junta con todo lo que tiene que ver con lo que se va a discutir no diga ahora ya saben que yo soy muy educado y hay que preguntar pues ahí está amigos trabajar el día de hoy con el presidente de la república ahí van a estar los legisladores en Palacio Nacional amigos el tema de Don Rodo este que pues es hermano de Oseguera y que fuera atrapado los días pasados el fin de semana y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y que Norma Piña trabajara horas extras fin de semana amigos estas son imágenes exclusivas de cómo entraron a la casa de la Guardia Nacional para hacer la detención que su familia lo estuvo escondiendo amigos lo estuvo negando pero a final de cuentas fue detenido y que como les decía Norma Piña busca chisparlo busca zafarlo a como dé lugar un juez pues dictó que se le liberara que no había ningún tema en su contra aun cuando le habían encontrado cosas exclusivas del Ejército Nacional y también prohibidas en contra de la salud pues amigos la Fiscalía General de la República no lo ha soltado se niega a soltarlo y Gers Manero se pone los pantalones e incluso lanza una advertencia prácticamente para que todas aquellas autoridades que estén en defensa de estos señores pues posiblemente vayan a tener que enfrentarse directamente con la Fiscalía General de la República es un tema muy candente amigos porque esto estaría abriendo paso pues a un problema entre poderes un encontronazo entre los poderes de la nación la Fiscalía General de la República contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces estaremos viendo qué es lo que sucede y pues Gers Manero como les decía pues poniéndose los pantalones vean presentará la Fiscalía General de la República presentará de inmediato recurso de apelación respectivo a las denuncias penales que procedan en contra de autoridades ojo autoridades diversas que dieron ventajas indebidas al acusado habrán o en contra de la representación social y de las víctimas tómala pues a ver qué hace Norma Piña a ver si se ve siento tiro directamente con la Fiscalía General de la República amigos amigas hasta aquí con esta información estos hechos pasaron prácticamente en transcurso de la noche tarde noche y los dos estamos presentando hoy 30 de abril día del niño felicidades a todos los que tengan corazón de niño amigos fuertísimo abrazo vamos a disfrutar este día nos vemos amigos no sin nada es pedirles que me ayuden a compartir en sus redes sociales pongan su poderosísimo like su comentario sus carrosoncitos ahí en la caja de comentarios y pues las agradezco mucho nos vemos en un envío más adelante en un envío más adelante